Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que pienses que me escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente. Para que tú me mires si no tiembles. Y puedas darme tu amor al favor. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente. Cierro mis ojos para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré, hasta que tú me lo pidas amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente. Para que tú me mires si no tiembles. Y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente. Cierro mis ojos para que tú me mires si no tiembles. Cierro mis ojos para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré, hasta que tú me lo pidas amor. ¡Gracias!